Amigos de México en Ambiente, gracias por estar con nosotros y estamos ahora con nuestro amigo Eric Narváez, el creador, procreador de las charreadas nocturnas. Platícanos Eric, ¿cómo nacen las charreadas nocturnas? Gracias Valdemar. Mira, la charreada nocturna surge con la inquietud de atraer a los jóvenes a nuestro deporte, ofreciéndonos un espectáculo en los tiempos que ellos tienen libres para salir a divertirse, con un espectáculo digno para ellos. Y platícanos, ¿qué sorpresas vienen ahora para las charreadas nocturnas? En breve va a estar con nosotros el espectáculo de Diego Herrera, ya estamos por confirmarlo, estamos en tratos ya con él, y novedades, novedades para toda la gente. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su programa México en Ambiente. Y el pasado 12 de febrero de 2015 se realizó la sexta edición en Pachuca del fenómeno, la charreada nocturna. Antes de que empezara la charreada, ya este era el ambiente que se vivía en el graderío. Se esperaba la fiesta, y así fue queridos amigos, las emociones iniciaron con esta grata sorpresa. Abriendo este niño Emiliano García, cantando en este bonito caballo, un pony bailador, llenando de emociones y cantando los éxitos de Joan Sebastián. Y fue así como dio inicio al fenómeno, la charreada nocturna. Como ya es una costumbre con la pantalla gigante y con los juegos pirotécnicos que le dan apertura a las emociones, en el lienzo charro, cuna de la charrería. Se presentó la escaramuza infantil de Tepatepec, las generalas del Jardín de Niños, General Ignacio Zaragoza. Los equipos que se presentaron en esta ocasión, la Asociación de Charros Regionales de San Julián, GSP, el equipo A. De la misma manera se presentó el actual campeón del estado de Tlaxcala, los ganaderos de Brito. La familia Rodríguez presentando sus huestes en este lienzo charro. Y finalmente, la familia, el equipo Rancho San José, presentándose con gran cantidad de amigos, gran cantidad de compañeros charros, saludando al público y dedicándole su participación. Iniciando con las hostilidades deportivas, abrió la cala de caballo de los charros regionales de San Julián, GSP, Alfredo Franco. Alfredo Franco presentando esta punta de 9 metros en un tiempo, para después conducir su caballo al rectángulo contiguo e iniciar con la presentación de los lados enteros. Caballo obediente que viene de menos a más y que trata de dejar labrada una sola marca al presentar los lados enteros. Alfredo Franco totalizó 31 puntos producto de estos movimientos. Como ya se ha hecho una costumbre en las charlas nocturnas, las calas de caballo inician de esta manera, prácticamente en penumbra, pero que le ha gustado mucho al público la emoción que se le pone a estas calas de caballo. Aunque habrá algunos caladores que determinen que es un poco peligroso, de cualquier manera los que vienen a participar lo hacen con el mismo gusto. Octavio Rodríguez participó por parte de los charros ganaderos de Brito y también presentó una punta de 9 metros en tres tiempos. Después mandó a este ordenado caballo caretito, bien presentado, bien plantado el charro, portando el traje nacional con orgullo y mostrando la buena rienda de su caballo. Esta es la cala de caballo de los ganaderos de Brito que totalizó 34 puntos. Pagados los medios de 1 y 2 puntos, ya vimos por qué, porque presenta 1 y 2 impulsos de su caballo. Ahora nos vamos con los charros de casa y le tocó al charro Ricardo Nabeja a abrir las hostilidades por parte del equipo Rancho San José. Presentando una punta de 10 metros en dos tiempos y después desplazando su caballo con gran solvencia. Un rocillo muy ordenado, muy quieto, presto para esta faena. Y además de que Ricardo Nabeja es un excelente conocedor del arte de gobernar los caballos para llegar a 31 muy buenos puntos. Con conocimiento de causa, dejando que su caballo resuelle. El único pial que hubo lamentablemente se reventó y fue del joven charro Fernando Rodríguez. Nos vamos a la suerte del coleadero, en donde iniciaron los charros de San Julián, GSP. Juanfer 32 puntos, después colió Alfredo Franco con 28 puntos y cerró Toño Casillas con 34 para los 94. Muy buenos puntos que lograron los charros regionales de San Julián, GSP. Por parte de la asociación de charros Ganaderos de Brito, abrió la cuenta Hugo Carvajal. Un coleador experimentado que llevó nada más y nada menos que 36 puntos a la hoja de calificaciones. Continuó el andar de este equipo en el coleadero Frankie Rugón. Él obtuvo 26 puntos y cerrando el brazo fuerte de esta asociación de charros Octavio Rodríguez. Y él obtiene 20 puntos para totalizar 82 en el coleadero Los Ganaderos de Brito. Por parte del equipo de caza Rancho San José, abre la cuenta el charro José Alberto Narváez, quien derriba para 20 puntos. Este es el mejor derribe que logra en la noche. Continúa Eric Narváez. Él pasa dificultades. Solo logra este derribe de 8 puntos, pero pagando con sus infracciones, totaliza 6. Y cerrando la cuenta del charro Ricardo Nabeja, un excelente coleador, él totaliza 30 puntos para la causa de Rancho San José. Soy Eric Narváez, presidente de Rancho San José. Les hago una cordial invitación para que sigan a nuestro deporte, junto con las charreadas nocturnas, en México en Ambiente, en el programa, para que se suscriban. Y al cerrarse el ruedo, continuaron las gratas sorpresas en el lienzo Charro, cuno de la charrería, en esta sexta edición en Pachuca, de la charreada nocturna. Las originales charreadas nocturnas. Y se presentó esta escaramuza infantil, las generalas del Jardín de Niños, General Ignacio Zaragoza de Tepatepec. Ya las vimos presentar la punta, después reparten sus caballos, y al escuchar la música, inician la aventura con los ejercicios que completan la rutina. Ustedes pueden apreciar cómo estas pequeñitas llegaron a robarse el corazón del público que hacía el lleno ya en ese momento en el cuna de la charrería, haciendo esta serie de cambios, de giros con sus caballos, engañando nuestras miradas. Ya lo dice el dicho, para ser caballo potrillo hay que ser primero. Y estas pequeñitas realmente le ponen emoción a lo que hacen. Si ustedes lo disfrutan a través de sus pantallas, imagínense los que estábamos dentro del cuna de la charrería y que apreciábamos la labor que están haciendo estas pequeñitas, que desde muy pequeñas aprenden las rutinas, la labor, el trabajo, lo difícil que puede llegar a ser la escaramuza, y con ese detalle de traer sus caballitos de palo, pero sin perder el garbo, sin perder la elegancia que caracteriza a la mujer de a caballo mexicana. Conduciendo sus caballos, haciendo cruces, como si realmente lo estuvieran haciendo, lo estaban haciendo en un lienzo charro, pero ahora veámoslas cómo se reparten para formar el abanico y dedicarle al público. En este momento la algarabía se escuchó, el público rochó en aplausos para entregarle un reconocimiento a estas pequeñitas del Jardín de Niños, General Ignacio Zaragoza de Tepatepec, presentando sus caballos bien montados, haciendo lucir los holandes de sus vestidos al momento de dar los giros, y en fin, llevando todas, todas, todas estas emociones a la charreada nocturna. Posteriormente tocó el turno a las actuales monarcas nacionales, la escaramuza charra, el tulipán del estado de Querétaro. Y bueno, pues aquí tenemos la presentación de ellas, demostrando por qué son las actuales campeonas nacionales, haciendo esta serie de peligrosos cruces, intercambiando la carrera de sus caballos, después haciéndolos girar en una y otra ocasión. Cuando miro a la escaramuza, hasta parece que estoy mirando a mis lindas soldaderas, flores revolucionarias que fueran sol y fuego en las trincheras, para alegrar a mis juanes de cruzadas cartucheras. Esta es la presentación de la escaramuza charra, el tulipán, y ellas también se llevaron gran aplauso, gran emoción que lograron transmitir. Esta es la postal donde tenemos la oportunidad de apreciar la fuerza de sus caballos, la elegancia de sus vestidos, y la belleza y la ternura de los rostros de estas niñas y mujeres de a caballo, cambiando en una y otra vocación la carrera de sus caballos, formando esta rutina que las llevara a ser las actuales campeonas nacionales. Y en la labor que realiza Rancho San José, se hizo la entrega simbólica de dos sillas de ruedas, aunque gracias al trabajo que está realizando, se estarán entregando más apoyos a los menos favorecidos. Escuchemos el mensaje de Pepe Narváez. Muchas gracias a todos, quiero agradecerles que nos apoyen a estos eventos, porque todos los que queremos nuestra vida sabemos lo difícil que es hacer charla. Por eso es que Rancho San José no nada más hace, decirles que ustedes, sobre todo, su apoyo, su cooperación, hoy Rancho San José va a brindarle a nuestros amigos unas sillas de ruedas, porque esa es parte de hacer la voz social, hay que realizar la gente que más lo necesita. Yo agradezco a Rancho San José, principalmente al licenciado José Luis González, su hermano Eri, con esta reunión, tengo nacido a la ciudad. Buenas noches, gracias a todos. Lamentablemente, hace poco tiempo, la charrería del Estado de Hidalgo perdió a un gran precursor, el ingeniero Juan Francisco Montaño, del municipio de Tepeapulco. También Rancho San José decide hacerle un homenaje a él y a su familia. Y aprovechando este marco que nos ofrecía el Fondo de las Campeonas Nacionales de la Escaramuza del Tulipán, se hizo la presentación de las candidatas a la chica Rancho San José en esta sexta edición de la charreada nocturna. Y continuando con las emociones fuertes, a Salvador Saenz le tocó pelear contra este torazo de reparo. Vea nada más la cantidad y la fuerza de reparos y la intención que tiene Salvador en todo momento de quedarse en este tremendo toro. Aunque sus compañeros ataban de auxiliarle a toda costa, se desacomoda en dos ocasiones, vuelve a tomar el equilibrio, pero finalmente es mayor la fuerza de los reparos y hacen que el jinete termine en la arena. Iniciamos con la terna y con estas emociones que transmite la charreada nocturna, en donde se permite que dos lazadores floren al mismo tiempo. La terna de los charros regionales de San Julián, GSP, estuvo bien lograda a cargo del charro Antonio Casillas en el lazo de cabeza al que ya vimos florear y al mismo tiempo estaba preparando el pial de ruedo Salvador Franco. Ambos lazos quedaron calificados de 29 puntos. Logramos apreciar este espectáculo que nos ofrecen tanto el lazo de cabeza como el pial de ruedo intentando lanzar de la manera difícil con el toro en movimiento logra Antonio Casillas, un buen lazo cabecero y después el pial de ruedo es consumado por Salvador Franco. Por los charros de Tlaxcala vean a Fernando Simoni al que también le toca pasar por instantes las de Caín tratando de soportar los reparos de este tremendo toro y finalmente bien dicen que más vale que digan a Kiko Río que ahí quedó y asegurando la bajada elogiando el valor de este jinete. La terna también estuvo un tanto lucida veamos el floreo que nos regala el charro Diego Zúñiga cambiando con este floreo enredando la riata al cuello después formando esta serie de espejos levantando una lazada bastante grande que domina este charro con este resorte girando en sentido contrario a las vueltas de la riata y después formando el centenario parado sobre su caballo hace este resorte girado un resorte sencillo y una y dos pasadas para en ese momento levantar la algarabía en la charreada nocturna las emociones que siempre transmite estas charreadas nocturnas por mantener nuestra tradición y formarla un espectáculo el pial de ruedo tuvo que ser asegurado por Hugo Carvajal con un pial del viento y así terminan los de Tlaxcala continúa Rancho San José en el lazo de cabeza Rolando Samperio obtiene 26 puntos al florear de esta manera es muy característico en Rolando este floreo pausado charro epasoyunquense que también nos regala esa gran espectacularidad en la manera que tiene de florear haciendo esta combinación en el resorte girado y contra girado aunque recordemos que solamente cuenta el más caro floreando al mismo tiempo que lo hacía el charro Mauricio Muñoz también ambos lazos fueron calificados de 26 puntos ya con el tiempo no utilizado una vez que ellos habían considerado que habían floreado lo suficiente Eric Narváez auxilia a entregar el toro para el lazo cabecero además de que el caporal también hizo parte del servicio ya que el otro lazador se encontraba floreando Rolando asegura lazo cabecero a toro corriendo y después Mauricio el pial de ruedo hola buenas tardes amigo este quisiéramos saber cómo te la estás pasando en la charreada qué te parece hola muy bien buenas noches la verdad la charreada está muy bien me da mucho gusto que traigan buenos equipos al estado de Hidalgo es una charreada competitiva la banda está tocando muy bien y el ambiente al ratito se va a poner mejor yo les recomiendo a todos los amigos que puedan que vengan a la charreada nocturnas que organiza Rancho San José un abrazo gracias muchas gracias y damos paso al jineteo de Yegua abren los charros de San Julián GSP el equipo A con la jineteada de Felipe García quien soporta los reparos que al inicio con bastante fuerza mandó esta muy buena Yegua una Yegua limpia fuerte que mandó reparos de inicio después el charro sin mayor complicación soporta los reparos para asegurar 21 puntos a favor de este equipo jalisciense en las manganas a pie llegaría las emociones fuertes y apreciamos el floreo del charro Salvador Franco quien acomoda 10 puntos de floreo un floreo pulcro vistoso después de la serie de pasadas busca las varas de la Yegua encuentra el acierto chorrea placer y acomodando las 3 mis amigos las 3 manganas a pie para totalizar 65 puntos vamos a apreciar la segunda oportunidad también el floreo es elegante es vistoso haciendo esta combinación que se ha convertido en clásica la serie de aracadas después la cobijada resorte de giro resorte sencillo había iniciado con el contra girado pinta dos pasadas manda de máscara chorrea disfruta teniendo complicaciones una breve infracción por fallar el cuadril pero finalmente hace realidad la segunda oportunidad en la tercera vendría a cubrirse de gloria al presentar el mismo floreo pero con la obligación de realizar un remate diferente lo sabe el charro que espera que la yegua se aproxime pinta las pasadas busca las manos de la yegua ahora si encuentra rápido el cuadril y deja las cuentas claras 3 manganas a pie Toño Casillas obtiene solamente una mangana a caballo pero también con esto asegura prácticamente el triunfo en esta charreada nocturna de los charros de San Julián GSP nos vamos ahora con el equipo de Tlaxcala los ganaderos de Brito y Fernando Simón y le toca soportar los reparos de esta yegua también un charro muy conocedor lo veíamos muy habilidoso y colmilludo en el jineteo de toro y después asegurando la jineteada de yegua en las manganas a pie encontramos a Fernando Rodríguez quien solo consigue una mangana a pie pero vean con que floreo muy abarcador en su repertorio muy jovencito el famoso ratón Fernando Rodríguez que presenta estas pasadas invirtiendo y dando medio giro después mandando la lazada en tiempo chorreando a placer y logrando hacer realidad esta oportunidad Hugo Carvajal viene a incrementar la cuenta de su equipo y él consigue dos manganas a caballo ya conocemos de las habilidades de Hugo Carvajal charro que siempre ha pertenecido a este equipo hace un tiempo lo vimos engrosar las filas de los charros de Tamariz pero ahora regresando al equipo de casa y encontrando dos muy buenas manganas a caballo veamos el floreo resorte cabarca la cabeza del caballo con giro después esta cobijada cambia por la espalda forma arracadas por la espalda presente espejo resorte de contra giro lo combina con el girado un resorte sencillo una vuelta alrededor de su caballo para combinar en momento justo encontrar por la espalda con el remate caro y finalmente asegurar a la yegua en la arena por parte de los charros de Rancho San José Cecilio Rodríguez también le toca pasar batalla fuerte contra esta tremenda yegua que le toca al equipo de Rancho San José lo campanea lo sacude bonito pero finalmente las habilidades del charro lo llevan a permanecer erguido quitar pretal berijero asegurar la bajada y con eso llevarse el aplauso del público hidalguense el charro Eric Narváez muy a su estilo con el siempre tirón del ahorcado presenta este floreo vistoso resortes contra girados y de giro dos pasadas después busca a través del remate de la bigotona dedica al público se acuesta a formar el cristo y también logra mangana espectacular continuaría su buen andar con otra mangana más de cuenta presenta este floreo marcando bien los espejos después la cobijada recibiendo resorte contra girado combina con el de giro floreando pausado con parcimonia haciendo la área de experiencia pintando la serie de pasadas ahora de rodada para entregar justo otra vez levantar la algarabía del público en el cuna de la charrería en las manganas a caballo este charro que siempre florea muy vistoso ahora regalándonos este resorte con cabeza de caballo después resorte girado combinando con aracadas por delante un resorte sencillo al frente manda remate clásico de máscara encuentra acierto y con eso continúa el buen andar de los charros de rancho san jose aunque teniendo complicaciones pero finalmente en un segundo intento derribando la yegua ya en los pasos de la muerte los charros de san julián gsp mandan a felipe garcía quien con 23 puntos cierra la participación de los charros de san julián gsp yeguas limpias yeguas que se lucen pero más estos charros que terminan con 311 puntos los charros ganaderos de brito mandan a felipe sánchez al paso de la muerte que también lo realiza de buena manera para totalizar 246 puntos y estarían cerrando los charros de rancho san jose con el paso de la muerte de raúl zúñiga para ellos totalizar 256 puntos así agradecen los charros de san julián gsp al público que los acompañó y finalmente los charros de rancho san jose los charros los charros los charros los charros de contacto ¡Gracias! Y al finalizar la charredada nocturna se llevó a cabo el concurso de la chica Rancho San José, resultando ganadora la chica Isabel, la china primera reina de esta edición de la charredada nocturna. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para el peñón! Síganos, suscríbanse y seguimos en México en Ambiente.tv ¡Gracias!